Bueno, ahora van a ver 54 empresas produciendo, 54 empresas trabajando, van a ver obreros y camiones entrar y salir, van a ver un bufé, van a ver un banco, van a ver una empresa como las viejas empresas nada más que en vez de ser una, como en el IAFA, hay 54. Este es un parque, tenemos 7 parques más así que de esta manera en la Sategui recuperamos casi 30.000 puestos de trabajo en estos últimos 7 años igual acá van a ver un poco de todo, van a ver mucha mano de obra en algunas de las empresas en otras no van a ver tanta mano de obra, van a ver mucha más tecnología, estamos avanzando con recursos humanos, pero en todos los casos se genera mano de obra, no solo en los parques sino en el resto de la Sategui que se instalaron casi 400 empresas, 383 en 7 años nada más, en las dos presidencias hizo mucho hincapié justamente en la producción nacional solamente entre la Sategui sino en el país en general, la escuela técnica volvió a recuperar ese lugar protagónico, cuando la escuela técnica de ustedes nació ya tenía otro tipo de tendencia esa tecnicatura, por eso la técnica de ustedes y los dos que nacieron, eso era la informática porque la vieja tecnicatura, el técnico químico y el técnico mecánico hace 8 años atrás no tenía razón de ser, los profes lo saben, los egresados del poli, los egresados de la técnica 1 y 2 no tenían laburo y que va a tener laburo si no hay fábricas, la escuela técnica empezó a caer y a desprestigiarse en estos últimos años con tanta demanda de laburo acá adentro, piden trabajo todo el tiempo y no los encontramos, todo el tiempo en una bolsa de trabajo que tenemos nosotros en el municipio piden técnicos y no los encontramos, nos terminan pidiendo igual a los apenas ingresantes de las escuelas técnicas para formarlos, porque no tienen más gente porque está totalmente ocupada la gente en esa escuela técnica porque fueron 10 años de falta de inmersión justamente en industrias y por eso la escuela técnica no funcionaba y ahora volvió, no es casualidad que hagamos un puente bajo nivel acá en Sevilla, no es que antes no se ha sido un puente solamente porque no estaba lactante, sino porque no pasaban camiones y no es casualidad que se hayan activado un tren de carga en el norte del país con más de 3.000 kilómetros, justamente que iban a colar los 10 años atrás si no tenían nada para cargar o Atucha, una central nuclear, para qué iban a hacer la data, no se volvían atrás si no se necesitaba la energía que hoy se necesita para que funcionen todas estas empresas y al resto de las empresas. Todo tiene que ver con un proceso de reindustrialización que este último gobierno nacional, en las últimas dos presidencias, hizo mucho hincapié justamente en la producción. Elegí Berazate. Elegí una nueva forma de vivir.